Bienvenidos a nuestra nueva habitación. ¿Te gusta Albert? Os cogemos otra. Es chula, ¿eh? Mira lo que se ve. ¿Qué vistas? Al puerto, a Cagliari. Chicas, me estáis preguntando mucho por mis prendas de 21 Buttons y quería deciros que deslizándolo tenéis todos. Cualquier duda, solo tenéis que escribirme aquí abajo y de aquí dos horitas o así os contestaré. Aquí tengo a mi príncipe que está buceando. Y nada. Besitos. A ver, sé que en cuestión de minutos me voy a empezar a escribir todo el mundo perecidándome y no voy a poder contestar porque estamos de acampada y no puedo contestar a todo el mundo porque me casi batería. Y nada, deciros que gracias y que os quiero mucho. Estoy enamorada de este collar que me ha regalado mi chico. Mirad, qué bonito es. Me encanta. Te quiero. Te quiero. y como no todos los pedidos que se hagan hasta que se borren mis insta stories se llevarán dos regalos y envío gratis gracias